Si uno no sale adelante con todo lo que le dan, es porque altiramente no sirve para nada, porque a uno le dan, el proyecto productivo le dan una casa, le hacen una casa y le dan la tierra entonces. A mí me parece supremamente bueno, muy bueno. La restitución de tierras nos ha venido a mostrar que sí tenemos un nuevo camino, un nuevo sendero. ¿Cuándo pensamos nosotros de volver aquí? Esto hay que aprovecharlo al máximo, hay que aprovecharlo al máximo y darle, sacarle provecho a la tierra que ella es la que nos da a nosotros para salir adelante. Aparece la unidad de restitución, apareció la ley 1448 y para nosotros los campesinos desplazados por la violencia se convierte en nuestra tabla de salvación. Entonces ya hoy nosotros, antes nos llamábamos campesinos y hoy nos podemos llamar productores. Pues hemos considerado que se han restituido nuestros derechos, se han resarcido nuestros derechos y que nos ha brindado la garantía de poder nosotros volver a decir yo quiero estar de nuevo en el campo. Nosotros consideramos que la ley de víctimas es una ley fundamental para que nosotros pudiéramos volver a tener la vida o al menos la garantía de vida, que era lo que prácticamente veíamos como amenazado. Después que tengamos vida, lo demás lo conseguimos. La restitución es la manera de retornar a nuestros predios de una forma más rápida y poder recuperar nuestros derechos que se vieron vulnerados por el conflicto. Yo invito a todos aquellos que fuimos despojados de esta tierra que se sientan tranquilos porque sí llega, sí llega y van a volver al campo, sembrando, recogiendo y comiendo.